un pulmón porque no quieren mover el barco para tratar de buscarle al costado con el barco o sea que no quieren mover el barco ahí de cerca está bien vos quitate que ponga imagen o que se vea no a vos te canto de hacer un videito cortito mejor es porque la foto no sabe por lo que está haciendo a vos te canto de hacer un videito cortito no se si el recibe el video